Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Pues en este vídeo voy a continuar con la segunda parte del vídeo último que subí al canal con respecto a seguir hablando del factor de amortiguamiento. En el último vídeo, pues expuse tres grandes ingenieros eruditos de la ciencia aplicada como son la ingeniería electrónica, eléctrica y acústica. Efectivamente, el no alcanzar ese mínimo de Damping Factor, así puede influenciar en la respuesta del conjunto, pero una vez que se alcanza un mínimo de Damping Factor, cuyo valor es relativamente bajo, ya tener Damping Factor mucho más mayores no iba a suponer una mejora en el sistema acústico. Desde el punto de vista de la matemática es demostrable si entrásemos en las ecuaciones que definen los equivalentes acústico, mecánico y eléctrico del altavoz, pero eso sería entrar en matemáticas muy farragosas y en las cuales no voy a entrar porque es necesario tener una base en ingeniería para poder desarrollar esa matemática y demostrar que realmente Damping Factor por encima de ese mínimo no van a suponer ninguna mejora significativa en nuestro sistema de audio. Y entonces, en vez de meterme en esa matemática farragosa, voy a intentar seguir hablando del Damping Factor desde casos prácticos que todo el mundo puede comprobar accediendo a internet y puede comprobar que se ajusta a la realidad. Vamos a continuar viendo qué nos dicen fabricantes de altavoces de alta fidelidad, de alta gama, con respecto al Damping Factor, si es que nos dicen algo. En ciertos canales de YouTube y en foros se dice que, bueno, que en función del tipo del altavoz, pues es aconsejable un amplificador con cierto Damping Factor. Si eso es así, los fabricantes de altavoces de alta fidelidad dentro del mundo high-end deberían de indicarnos que si accedemos a comprar uno de sus modelos, pues nos deberían de prescribir o nos deberían de aconsejar con respecto a la amplificación, no solo de la potencia del amplificador que debemos utilizar para su altavoz o su baffle, sino también el valor de Damping Factor mínimo para que su caja acústica rinda según sus especificaciones y cumpla las expectativas de los compradores y usuarios de estos fabulosos altavoces. Vamos a comenzar con este fabricante, Bowen & Wilkins, todos los conocemos, tiene unos altavoces que son maravillosos. Vamos a ver el modelo 801 D4, he cogido este al azar, podría haber cogido cualquiera. Vamos a ver qué encontramos en esta página web sobre la amplificación necesaria y aconsejable para este magnífico altavoz. Si ojeamos la página web, bueno, pues aquí tenemos toda la tecnología que el fabricante nos indica que implementa este fabuloso altavoz. Vamos a buscar las especificaciones, llegamos a las especificaciones y vamos a ver datos técnicos ofrecidos por el fabricante de este altavoz. Tenemos las características de los drivers, la respuesta en frecuencia del sistema, la distorsión armónica y aquí sí nos habla algo de la amplificación. Nos dice que la potencia de amplificación recomendada para este altavoz debe de ir entre 50 y 1000 vatios. Bien, no nos dice nada aquí en este apartado con respecto al Damping Factor. Sí nos dice impedancia de cable máxima recomendada de 0,1 ohmios. Estoy preparando otros vídeos para seguir desarrollando el tema de cables y responder a todas aquellas personas que sobre el vídeo de cables que hice hace tiempo, de lo que hice mal en aquella prueba y voy a ir discutiendo cada una de ellas. 100 miliohmios es una impedancia que un cable normal lo cumple sobradamente. Bien, vemos que juntamos con manuales de usuario. Vamos a descargar el manual de usuario y vamos a ver si en el manual de usuario hace referencia al Damping Factor. Descargamos el manual. El manual cuenta con 80 y tantas páginas. Vámonos a la sección en español. Y bueno, yo me lo he leído desde el principio hasta el final y evidentemente no dice nada con respecto al Damping Factor. Pero bueno, esto lo podéis ver vosotros mismos. Podéis descargarlo por el manual y ver si en alguna parte indica que Damping Factor es aconsejable para este altavoz para que pueda desarrollar los bajos y que suene mejor el altavoz en función de esta característica o esta especificación que indica la impedancia de salida de los amplificadores de potencia y que realmente este altavoz le fuese mejor un Damping Factor que otro, pues lo indicaría el fabricante. Sí veo que el fabricante hace mucho hincapié en la colocación del altavoz y en la sala acústica. Es uno de los factores más importantes en la interacción entre nuestro sistema acústico y nuestro cerebro. Lo más importante es la sala y se hace bastante referencia a la ubicación, colocación, distancia a las paredes. Pero efectivamente, si sigo desarrollando el manual de usuario de este altavoz y en ningún momento nos habla de un Damping Factor recomendable para su sistema de caja acústica. Vamos a ver si otra marca, también high-end, pues si nos dice algo del Damping Factor. Bueno, ahora he descargado el manual de un altavoz perteneciente al fabricante Focal. Un grandísimo también fabricante de altavoces. En concreto, creo que este es su modelo más alto. Bien, vámonos a la parte en español y vamos a ver si encontramos algo con respecto a la amplificación. Nos habla también mucho, efectivamente, de la ubicación de los bafles. Los fabricantes de altavoces entienden que es la ubicación de los bafles y es así. Es determinante para nuestra experiencia auditiva. Nos da también algunas recomendaciones. Si escuchamos el sonido de una forma o de otra, bueno, porque actuemos sobre la distancia hacia las paredes. Bueno, si el sonido es más duro o agresivo, bueno, pues si tenemos planos apagados, pero siempre desde el punto de vista de la ubicación y de los materiales que conforman la sala acústica. Aquí tenemos algo con respecto al amplificador. Y vemos que efectivamente en este párrafo tampoco nos dice nada con respecto a un Damping Factor mínimo. Es decir, Focal tampoco nos dice nada con respecto a que un Damping Factor en concreto puede ser más recomendable para un altavoz. No nos dice nada. Después de mirar la página web de Focal, pues por casualidad tuve mirado también sus amplificadores para audio para coche. Y vemos que este es un amplificador monofónico 4 ohmios 350 vatios, que es una potencia realmente alta. Y observamos una cosa curiosa que nos dice el Damping Factor de una etapa de potencia especialmente diseñada para utilizar subwoofer. Bueno, en clase AB, pero para utilizar subwoofer. Y vemos que para utilizar subwoofer, este amplificador en clase AB tiene un Damping Factor de 50 a 50 Hz. Es la zona más centrada donde va a trabajar este amplificador. Un amplificador específico para amplificar graves. Y tenemos un dato muy curioso que nos dice el fabricante que cuenta con un Damping Factor de 50. He estado visitando otras marcas de altavoces high-end que conocemos, como por ejemplo esta marca Kev, lo que nos dice el fabricante con respecto a los modelos más altos. Y efectivamente en ningún lugar hace referencia a un valor de Damping Factor específico para poder escuchar los graves mejor. Todo esto que se comenta de que si el amplificador tiene un Damping Factor altísimo, pues controlará mejor el altavoz. Si eso fuese así, los fabricantes de altavoces lo dirían y lo prescribirían en sus manuales de usuario. Pues lo único que utiliza con respecto al amplificador es una potencia recomendada de 100 a 400 watts. Bueno, aquí está para descargarse el manual, ya lo he hecho y efectivamente no indica nada. En otras marcas, como por ejemplo Sonum Faber, fabricante también de unos altavoces maravillosos, pues no hace referencia al Damping Factor por ningún sitio. Ni en los manuales de usuario que se pueden descargar y se pueden analizar. Es muy interesante ojear estos manuales de usuario porque se aprenden muchas cosas con respecto a la instalación de los altavoces, a la colocación de los altavoces, a los cables a utilizar. También en este tipo de manuales no hacen ninguna referencia a utilizar un cable de un tipo o de otro. Siempre que hablan de cable, recomiendan una sección mínima de acuerdo a la potencia y un cable de calidad. Es lo único que dicen y no hablan de materiales, ni cable específico, ni cordaje específico, ni nada referente a un tipo de cable específico. Y con respecto a la amplificación, pues igualmente lo único que recomiendan es utilizar una potencia adecuada y en algún que otro manual recomiendo utilizar mejor amplificadores de más potencia que de menos potencia para evitar la distorsión de estos últimos y provocar daños en los altavoces de las frecuencias altas del sistema. Bueno, así que no voy a seguir mostrando más páginas web de fabricantes porque todas más o menos dicen lo mismo. Ahí tenéis internet, podéis comprobarlo. Y efectivamente el hecho de que este altavoz lo conectemos a un amplificador con un dumping factor de 50 o de 800, la amortiguación del grave no va a depender de ese valor del dumping factor del amplificador, sino más bien del conjunto mecánico del sistema y no del factor de amortiguamiento del amplificador. Siempre y cuando alcancemos un mínimo que ya hemos visto que es relativamente bajo. Bueno, ahora estamos también en la página oficial de la marca Rotel, fabricante de reputación y reconocido de equipos de audio que también fabrica amplificadores de audio de una calidad excepcional y son unos especialistas consumados en diseño y fabricación de circuitos electrónicos. En su página web tiene un apartado de preguntas frecuentes y una de las preguntas evidentemente es qué es el factor de amortiguamiento. Bueno, da una pequeña explicación de lo que es el factor de amortiguamiento y al final concluye con lo siguiente. Un amplificador con un elevado factor de amortiguamiento mayor de 20 es capaz de absorber la energía generada por el rebote del cono y por lo tanto permite al altavoz volver a su posición estática media tan rápido como lo permita el diseño del altavoz. Es decir, nos viene a decir que factor de amortiguamiento mayor de 20 es más que suficiente para controlar desde el punto de vista eléctrico, que es lo único que puede controlar el amplificador, al amortiguamiento del sistema acústico. Y nos vuelve a decir que efectivamente el amortiguamiento del sistema acústico queda a expensas de la parte mecánica del mismo, como ya comenté en vídeos anteriores de esta serie que estoy dedicando al Damping Factor. Como curiosidad quiero que veamos también lo que nos dice sobre el Damping Factor este distribuidor o esta empresa, Studio 22, que tiene en su página web una serie de definiciones de conceptos técnicos y entre ellos pues he encontrado lo que nos dice sobre el Damping Factor. Efectivamente, nos vuelve a explicar un poquito sobre el Damping Factor y nos concluye con esto que estáis viendo aquí. En la práctica es un dato que está demostrado que no está directamente relacionado con la calidad del sonido. Un amplificador estándar tiene un Damping Factor alrededor de un valor de 100 a 200. Podemos encontrar amplificadores clase D con valores de 2000 a 4000, algunos de ellos no precisamente con el mejor sonido. Y por otro lado, no es raro encontrar amplificadores de válvula que con sus transformadores de salida solo disponen de un valor de solo 8, pudiendo aún así sonar de forma excelente. Está demostrado que no está directamente relacionado con la calidad del sonido. Bien, bueno, hemos visto que efectivamente los fabricantes de altavoces no hablan sobre el Damping Factor. Hemos visto que amplificadores específicos para amplificar sus graves tienen Damping Factor bajos. Hemos visto lo que dice la ciencia con respecto al Damping Factor. Ya digo que matemáticamente se podría demostrar. M3 tiene un proceso matemático que no viene al caso. Desde el punto de vista de los parámetros Ciel Small del altavoz, que efectivamente, a partir de un cierto valor, el sistema definido por los parámetros Ciel Small no va a influir un Damping Factor mucho mayor que estos mínimos que estoy indicando en esta serie de vídeos. Alcanzar Damping Factor relativamente bajo, 20, 30, 40, 50, ya alcanzando esos valores, es más que suficiente para controlar el cono de nuestro altavoz. En alta fidelidad, en instalaciones caseras. Tener un amplificador que nos ofrezca 800 de Damping Factor no significa que nuestro equipo va a sonar mejor. Cada vez que afronta un tema me gusta abordarlo de todos y cada uno de los puntos de vista. Y también decidí escribir un correo directamente a Bower & Wilkins con respecto al Damping Factor. Y vamos a ver la contestación que me dieron estos señores de Bower & Wilkins con respecto al Damping Factor. Recomendaban un Damping Factor específico para sus sistemas de altavoces. Esta fue la respuesta que me dieron desde Bower & Wilkins. Previamente nos vuelve a explicar lo que significa el concepto de Damping Factor, que ya lo hemos comentado bastantes veces. Y nos dice que en la práctica este fenómeno no es tan perceptible y que el valor ideal de Damping Factor sería un valor infinito. Eso sería en el mundo ideal. Pero en la vida real un amplificador con un valor mayor de 20 es decente. Es decir, la propia Bower & Wilkins me dice a mí directamente que con un amplificador que tenga como mínimo un valor de 20 es más que decente y suficiente para amplificar cualquiera de sus altavoces de gama alta que esta empresa fabrica. Espero que este vídeo os haya gustado. Seguramente en esta lista de reproducción sobre el Damping Factor grabaré algún vídeo más sobre medidas del Damping Factor con un altavoz como carga. Y haga comparaciones también de conmutación instantánea entre amplificadores con diferentes Damping Factor para seguir reforzando lo que estoy diciendo. Inclusive en la próxima quedada que hagamos aquí con respecto al Audio Vintage, que ya mismo haremos la segunda quedada, haremos también pruebas con diferentes personas de diferentes edades para seguir corroborando que no hay que comprar un amplificador por el Damping Factor. Aquellos fabricantes de amplificadores que resaltan el Damping Factor tenemos que pensar todo. Somos ya todos adultos y sabemos cómo funciona este mundo, que son características destacadas con el único objetivo de formar parte del marketing de la empresa y poder destacar su equipo en este mundo del audio donde con respecto a la amplificación hace ya varias décadas que se alcanzaron tipología y tecnología suficiente para construir amplificadores de alta fidelidad y los fabricantes tienen que destacar de alguna forma sus productos. Controles de volumen de amplificadores, circuitos muy complejos que no aportan nada, destacar que su Damping Factor es de 800 o de 1000, tienen que destacar con algo para conseguir vender productos al aficionado, apasionado, evidentemente lo hacen y forman parte también de su estrategia comercial. Reitero y concluyo, con Damping Factor relativamente bajos, nuestro amplificador va a controlar nuestros altavoces en nuestros sistemas caseros IFI de igual forma que amplificadores dorados o plateados con Damping Factor de 800, de 1000 o de infinito. Gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo vídeo.